Hace 10 años se fundó Siempre por la Vida, un proyecto de jóvenes que busca promover el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en medio de los debates que se han dado en nuestro país acerca del aborto y la eutanasia. En Siempre por la Vida creemos firmemente que no existen personas de primera o de segunda categoría. Por eso trabajamos día a día para que en nuestra sociedad la vida sea un derecho que se le asegure a todas y cada una de las personas. El 25 de marzo realizamos el Banderazo, donde 40 municipalidades a lo largo y ancho de nuestro país levantaron la bandera prohibida en sus comunas para conmemorar el Día del Niño que está por Nacer y de la Adopción. Este año nos hemos enfocado en acompañar a valientes mujeres que, a pesar de las difíciles circunstancias de su embarazo, han optado por la vida. También realizamos distintas campañas para acompañar a adultos mayores en situaciones vulnerables, así como actividades para la formación de jóvenes comprometidos con la vida. Porque creemos que la vida comienza desde la construcción hasta la muerte natural, con voluntarios de Siempre por la Vida realizamos la campaña del Pañalazo, donde visitamos a adultos mayores de la Fundación Las Rosas, a valientes madres adolescentes o víctimas de abusos que decidieron optar por la vida de sus hijos, de los garoicos y a pequeños guerreros de la Fundación Nuestros Hijos, quienes con su historia de vida nos enseñan que la vida no depende de las circunstancias y que toda vida merece ser vivida. El objetivo del Pañalazo es, desde la sociedad civil, ayudar con la donación de más de 12.000 pañales, que gracias a la solidaridad de colegios y familias, logramos recolectar y pudimos entregárselas a quienes más lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!